Para Ecoaman TV allá en los Estados Unidos, nos encontramos en el Ágora de la Casa de la Cultura, justamente en presencia de Gabriel Cisneros, vicepresidente de esta entidad, que está por cumplir ya sus 75 años de fundación. En medio de las necesidades económicas, pero desarrollando una muy loable actividad en favor de la cultura ecuatoriana. Gabriel, bienvenido. Muy buenos días, un abrazo inmenso para nuestros hermanos migrantes, para quienes van construyendo otra forma de patria desde los Estados Unidos, para quienes van inventando los imaginarios y en la presencia de la música, sobre todo en la presencia de la danza, se van identificando con el Ecuador. Un abrazo inmenso para Ecoaman TV, que nos está permitiendo llegar con nuestro trabajo, con los artistas ecuatorianos hacia otras fronteras. ¿Qué programas tenemos para el mes de agosto, justamente el mes de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión? Estamos inventando recursos. El 9 de agosto, justamente, se cumplen 71 años de fundación de la casa y vamos a tener una serie de programación donde se juntará la música nacional desde la orquesta sinfónica, por ejemplo, y cantantes líricos ecuatorianos. Vamos a tener un concierto de rock, una serie de exposiciones, presentaciones de libros, conversatorios, domingos de casa abierta, una gran feria abierta aquí el domingo en la Casa de la Cultura, el 9 de agosto, que justo es el día de fundación, el próximo domingo de casa abierta vamos a celebrar aquí la fundación de la Casa de la Cultura, cine, teatro, danza. Son más de 100 programas que estamos programando, tanto en la Casa de la Cultura como en las extensiones cantonales. Nuevamente, ratificar el saludo a nuestros hermanos de los Estados Unidos, decirles que estamos juntos, que esa distancia aquí en el territorio no nos aleje, que nos una a la música, que nos una a la danza, que nos una a las costumbres, que nos una a lo que somos y que sigamos a través de la modernidad, de esas nuevas formas de contacto, que sigamos sintiendo la patria de otras maneras. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana, desde Quito para nuestros amigos de Ecoamantv en los Estados Unidos.